En México mueren más hombres que mujeres a causas de cáncer, infarto agudo al miocardio, enfermedades del hígado, infarto cerebral, VIH y SIDA, alertó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Por otra parte, autoridades del Issste exhortan a los hombres a acabar con perjuicios y acudir a las ferias de salud que se realizan en clínicas y centros de la institución en todo el país con motivo de la campaña Febrero, Mes de la Salud del Hombre 2020. ¡Gracias!